Bueno, buenas tardes para toda la gente que estuve pendiente del amistoso, que está pendiente del equipo y que aprovecho ya a mandar y agradecer el saludo a la gente que está ahí presente en redes sociales apoyando. La verdad que sensaciones buenas, sensaciones buenas. Creo que los tres amistosos tuvimos en común el intentar la idea de juego que venimos entrenando. Salió bien por momentos, otros momentos tenemos que mejorar o ajustar a alguna que otra cosita, pero en líneas generales hoy creo que se jugó con un equipo importante, más allá de lo que le pasó el año pasado. Y creo que quedaron buenas sensaciones para todos, podríamos haberlo ganado. Bueno, una desprelijía ahí en la que terminó el gol, pero creo que terminamos todos contentos. Fernando, la gente ya destaca dos goles en dos amistosos. ¿Cómo te va sintiendo tú lo personal, la adaptación al plantel, la adaptación al cuerpo técnico? ¿Cómo te ha sentido tú lo personal? Sí, los goles obviamente que son importantes para un delantero. Yo venía de mucho tiempo sin jugar y estoy destacando eso, que físicamente me siento bien. Estoy jugando muchos minutos de corrido y bueno, con llegada del gol que es para lo que me trajeron, así que contento. En lo personal, dupla arriba con Leandro Venegas, un jugador que también llega muy bien al plantel, también destacado en redes sociales. ¿Cómo se han sentido el complemento? ¿Cómo han trabajado el híbrido como dupla en delantera? Sí, bueno, si a mí me van a elegir, obviamente prefiero siempre jugar con alguien como Lea, de esas características, que me hace mucho más sencillo el trabajo y se me hace mucho más fácil complementarme. También nos estamos conociendo, siento que tenemos que mejorar un montón, pero ya las características las estuvimos mostrando, somos luchadores los dos, ganamos varias pelotas aéreas y creo que ahí se generaron varias situaciones también, así que creo que eso se va a ir destacando a lo largo del año. Precisamente sobre tus características, la gente no ha tenido lamentablemente la oportunidad de verte jugar, ya en los amistosos, ¿cómo te podría describir? ¿Qué es lo que promete Fernando Coniglo ya para el inicio oficial, que está pronto a arrancar una vez se oficializa el fixture? Sí, bueno, yo soy un jugador que le gusta mucho el juego aéreo, si bien me asocio también en el juego, lo que se puede prometer es eso, la entrega en cuanto al rendimiento, la recuperación del equipo y después, bueno, los goles no es lindo prometer, pero viene bien, arrancó de buena manera y ojalá que siga así. Fernando, le contamos a la gente que a esta hora se enfrentan los equipos alternativos de cada club y ya para ir cerrando un mensaje a la hinchada, son más de 230 personas conectadas, te felicitan, te destacan, te envían mensajes de motivación y con toda la confianza ya de poder haber marcado en estos amistosos de cara al campeonato 2021. Sí, bueno, ahí veo mucho en las redes sociales que lo que más piden es que se transpire la camiseta, tienen otra frase, pero bien, ahora no me la acuerdo, así que se queden tranquilos, que el equipo está preparado para eso, se formó un muy buen grupo, ya venía, era una característica del torneo anterior y espero que podamos darle la alegría de poder meternos bien arriba. ¡Gracias!